El enoturismo de la Comunidad Valenciana ha conseguido vertebrar una de las ofertas más contundentes de todo el panorama nacional. Hablamos con los presidentes de las cuatro rutas del vino que encontramos en nuestro territorio. Bueno, pues el enoturismo, a nosotros la denominación de origen Valencia nos ha costado un poquito, digamos unos cuantos años, el hacer la ruta del vino. Por fin lo hemos conseguido y creo que es un gran éxito, con tan pocos años, pues ha crecido de una manera tremenda. Y tanto en todos los pueblos del Alto Turia, de la zona Valentino, de Terra del Salforín sobre todo, porque sabemos todo lo que tenemos allí, pues es una gran alegría para los pueblos, una satisfacción muy grande, porque cada vez va más gente, cada vez se consume más vino, cada vez los restaurantes, las casas rurales, etcétera, tienen más gente y yo creo que es una gran labor la que estamos haciendo y la que nos ha costado, pero que hemos llevado a que funcionara la ruta de la de Valencia. El turismo de interior se ha reactivado mucho, muchísimo. Últimamente empiezan a abrirse tiendas de producto local, hay muchas inquietudes en cuanto al producto de la zona concreta y todo esto pues está enriqueciendo los pueblos. Castellón era una zona con mucho viñedo, desde el mar hasta Sporch, hasta Teruel prácticamente era todo viñedo. Esa herencia que pensábamos desaparecida está renaciendo con las nuevas generaciones. El enoturismo ha explotado, la verdad es que se ha redescubierto el interior, el interior próximo, el interior un poco más lejano ahora, pero el interior próximo y eso hace que la España, que está más vacía, tenga una oportunidad, porque el enoturismo es la oportunidad del territorio. El interior siempre está esperando al viajero con los brazos abiertos, para mostrar su patrimonio, su cultura, su paisaje, sus vinos, sus costumbres, de su gastronomía y hacernos amigos del que venga. El enoturismo en la Comunidad Valenciana está viviendo un momento de plena expansión. Dada las circunstancias que hemos tenido con la era COVID, pues estamos buscando, yo creo que todo es un turismo más natural, en contacto con el campo, que tenga un turismo seguro. Y eso nos lo da el enoturismo. Yo creo que el habernos limitado viajar nos ha permitido descubrir o redescubrir cada uno de los rincones, sobre todo del interior de la provincia y de la Comunidad Valenciana en general. Pues nosotros tenemos una gran ventaja que tenemos Valencia como capital dentro de la zona de la ruta de la Deo Valencia. Entonces, eso hace que la gente también se anime mucho porque vienen a visitar Valencia, vienen a visitar el casco antiguo, en donde está situada la ruta de la Deo Valencia, que es la sede del Consejo Regulador de Valencia, consuman más vinos y consuman también alimentos y visiten zonas y tiendas especializadas que están acogidas a la ruta del vino de la Deo Valencia. Y lógicamente, en los pueblos que rodean toda la ruta de Valencia, incluso los ayuntamientos del Moixén y de la Fonte de la Figuera se han acogido a esta ruta y eso hace que la gente cada vez se anime más vaya a visitarlos, beba vino, disfrute de la gastronomía de todas estas zonas y disfrute también de la gastronomía de Valencia y sobre todo del vino y de las piñas cuando van a ver todos esos pueblos que constituyen la ruta. Castellón es una provincia que es sabido, es una provincia de las más montañosas de España y después tenemos un litoral fantástico también de playas de arena, muchos kilómetros y dentro de la ruta del vino hemos conseguido tres subzonas que van directamente desde a pie de mar hasta zonas altas de Viver o de San Mateo. Entonces la riqueza paisajística es impresionante. Podemos estar en la playa tomándonos un aperitivo y en menos de media hora estar en una bodega en pleno interior. Son bodegas normalmente pequeñas, establecimientos pequeños, muy familiares, siempre conoces a los dueños del local o de la bodega. Quiero decir, es un ambiente muy íntimo y eso lo que transmite es mucha paz también, mucha tranquilidad y aparte son zonas muy tranquilas, muy romántico. En el tema del vino es muy bucólico todos los paisajes del vino, las bodegas de piedra, los restaurantes pequeñitos con el fuego, con la brasa ahí delante. Utiel Requena tiene todo para enamorar, es un mar de viñedo con miles de colores y el paisaje es fantástico. Tenemos cultura milenaria en el vino, nadie tiene tantos vestigios íberos relacionados con el vino, la gastronomía, una gastronomía fuerte y luego la bobal y nuestro cava de Requena. O sea, ¿qué más quieres? El enoturismo en Alicante lo tiene todo para enamorar a cualquiera que nos quiera visitar. Nosotros tenemos una diversidad muy grande también de bodegas en una provincia, desde bodegas muy pequeñitas, muy familiares, a bodegas grandes y más vanguardistas, donde se están realizando experiencias únicas. Yo estoy convencida que los mejores prescriptores de nuestros vinos son aquellos que nos conocen desde dentro, que vienen, nos visitan, viven con nosotros la experiencia. Si todos estamos unidos y todos vamos con una sola voz, es mejor que ir con cinco voces o con cuatro voces, tanto a la Consejería de Turismo como a la Consejería de Agricultura como a cualquier otro estamento público. Entonces la unión yo creo que es una gran cosa y debemos de continuar unidos siempre e ir siempre todos de la misma mano. Hemos conseguido trasladar esto a otras tres rutas y vertebrar lo que es la comunidad valenciana. Y eso lo que nos lleva es a mirarnos y copiarnos en el buen sentido. Si una zona lo está haciendo bien, una bodega tiene un proyecto chulo, ¿por qué no trasladarlo aquí? Y crear unas sinergias y crear un eje potente que todo el enoturismo de la Comunidad Valenciana esté unido, que al final es lo que nos va a dar fuerza como federación. La creación de la Federación del Enoturismo de la Comunidad Valenciana creo que es lo que suma, lo que le hacía falta para vertebrar la oferta, para tener una oferta unida, para que el consumidor de turismo supiera que estamos ahí. Creo que ya desde hace muchos años consideramos que no somos competencia y que aunque nos dediquemos a lo mismo, pues juntos sumamos. Y lo que hacemos es más fuerza y generamos y creamos destino.